Estamos próximos a realizar la segunda versión del Festival de la Pizza del Millón aquí en Barranca Bermeja, donde el gremio de restauranteros y por supuesto pizzeros queremos ofrecerle a todos los barranqueños la posibilidad de acceder a una pizza a muy bajo costo, con muy buena calidad y con muy buenos ingredientes. Bueno, vamos a preparar una pizza estándar entre todas las pizzerías en Barranca. Va a ser una pizza de 25 centímetros de diámetro con dos ingredientes por un valor de 10 mil pesitos únicamente. Obviamente pues por temas de pandemia y por las restricciones que tenemos la posibilidad de disponer o de llegar a ese producto va a ser servicio a domicilio. Todo el gremio restaurantero y pizzeros muy motivado en esta actividad. La idea es de aquí a la fecha de realización del evento que se puedan vincular más pizzeros porque estas actividades lo que hacen es eso, fortalecer el gremio que bastante golpeado estamos en Barranca Bermeja y que estamos seguros que todos unidos vamos a poder salir adelante, vender por volumen y por supuesto pues darle también ese toque, ese sabor importante por un valor muy económico a todos nuestros clientes y a los nuevos clientes que obviamente se acerquen a nuestro establecimiento. Gracias. 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 Gracias.